El comercio se encuentra en cuidados intensivos. Desde Renato, Antioquia, hemos realizado un estudio con datos muy importantes del primer trimestre del 2021. El 60% del comercio teoqueño reporta ventas más bajas que en el mismo periodo del 2020. El 55% de los dueños de los negocios no han logrado acceder a los créditos para solventar la situación tan grave que estamos viviendo. El 19% de los comerciantes no han podido pagar sus impuestos y parte de la nómina. El comercio ya no da más. La cartera está a niveles exagerados en cada uno. Las frases más comunes que tenemos en el comercio son No tenemos alternativas. ¿En qué nos puede ayudar el gobierno? Apertura total. No más restricciones. Y el abismo económico que nos está llevando a la quiebra total. No más restricciones. Vivo con el intestino. No más restricciones. Gracias.